Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte MX y estas son las noticias deportivas. La Equidad y Junior juegan por la Liga B-Play de Colombia este sábado 12 de octubre y el partido se jugará a las 5.45 de la tarde horario peruano y colombiano y se dará en el Estadio Metropolitano de Techo y podrás verlo por Winmas y WinSports. La Equidad marcha en el puesto número 13 con 14 puntos en 12 partidos y viene de empatar 0-0 en su último partido de la Liga B-Play en el Estadio Atanasio Yrigardot contra Independiente Medellín. Por su parte, en su último partido, Junior venció 2-1 a Patriotas Boyacá en casa y puso fin a una racha de 4 partidos sin ganar que lo deje en el puesto número 11 con 16 puntos en 11 partidos. En Perú, enloquecieron con el partido del ex Boca Junior y actual en Alianza Lima, Carlos Zambrano ante Uruguay, donde todos le dicen el defensor del siglo. Con sangre en su nariz, con apósitos debajo de su ojo derecho y físicamente extenuado, pero también con el pecho inflado de felicidad, así finalizó Carlos Zambrano el encuentro ante Uruguay que le significó a la selección peruana 3 puntos claves para escaparle de la última posición de las eliminatorias con Mebol y así ilusionarnos todos con tener todavía su chance de ir a próximo mundial, ya que con el gol de Araujo, Perú le pudo ganar a Uruguay. En mi opinión, no merecíamos perder, jugamos bien, fuimos altibajos, pero con nuestra hinchada, con nuestra gente dándole punche y acercándonos al objetivo que era ganar, por fin se nos dio. Con una jugada casi al último minuto del partido, con un centro de Piero Quispe y con un Araujo metido ahí en el área como 9 y al portero escapándosele porque le metieron justo donde estaba parado el portero, pero no pudo contener ya que el balón fue con demasiada fuerza y no tuvo chance de poder reaccionar. Y así ganamos todos, y así ganó Perú en este gran partido que ahora se nos viene Brasil e iremos con todo y con una motivación de hoy de ganar en nuestra cancha y que también los cambios ayudaron mucho. Un buen Brian Reina, desequilibrante, encarador. Yo no sé por qué no metieron a Grimaldo, pero bueno, eso está bajo sus manos del director técnico, pero me hubiera gustado verlo jugar, ya que es igual que Brian Reina, encarador. Y un Piero Quispe que encarador también buscó faltas por él, le metieron tarjeta amarilla a un equipo uruguayo y todos jugamos bien. Y gracias amigos por ver este video y si te gustó, dale me gusta, suscribiéndote y activando la campanita. Hasta un próximo video, muchas gracias.